Salón de Baila, el patio, el mejor lugar para bailar en Aguascalientes, lo tenemos a un costado del jardín de San Marcos, el mejor lugar para bailar, de verdad, yo lo hago pues con lo que hago, lo que yo soy, aquí tenemos un grupo maravilloso de Zacatecas, grupo Mascar, 5 y más del municipio de Villa García, Zacatecas, ya cuídense, yo nací en Villanueva, Zacatecas, yo lo hago pues con lo que hago a partir del mes de marzo, hay personas de otros países, de otros estados que me han hablado a mí, me han dicho a mí que yo soy un santo, y hay personas de Aguascalientes y municipios me han dicho a mí que yo soy un santo, que parezco un santo, y hay personas que me han pedido la bendición mis amigos, yo soy yoña, yo soy yoña, yo hago yo no hago yo soy yo hago yo soy, yo soy yo pero yo yo soy soy yo soy el creador de las temas del baile, el presidente de los Buenos Aires Unidos, Me da mucho gusto hacer un poco lo que hago, lo que yo soy Acá tenemos una amiga maravillosa que viene a bailar De la puerta, se llama Virginia Y me da mucho gusto hacer un poco lo que hago, lo que yo soy Yo no oye, director del periodo con la voz Yo no fui cobrado, todo en medida, hago algo por alguien Yo no oye, director del periodo con la voz Yo no oye, director del periodo con la voz Yo no oye, director del periodo con la voz Yo no tienes una voz Te lo digamos Lo digo nada Te lo digamos Te lo digamos Te lo digamos ¡Gracias! 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 A partir del mes de marzo yo lo estoy haciendo público, yo soy un santo, gracias a Dios y todos los santos, yo soy un santo, yo soy un santo.